¿Qué tiene de especial un lugar como el Lazy Town? ¡Me encanta moverme! ¡Hay mucha energía! ¡Y aquí todo el ritmo! ¡Sigue el ritmo y muélvete! ¡Corriendo como un tren! ¡Nada te puede detener! ¡Como un huracán! ¡Cantando los heavyweights! ¡Cantando los jugos a continuación! ¡Lazy Town! ¡Aquí en Bigger Kids!